Cada vez son más las mujeres que se manifiestan el 8M. Deseamos seguir alentándoles para que hagan suyas las calles. Apoyamos su derecho a expresarse y hacer visible su agenda, reconociendo que la iconoclasia representa una forma legítima de protesta del movimiento feminista en el contexto actual del país. Hacemos un atento llamado a toda la sociedad civil para respetar estos derechos el día de la marcha y todos los días. El compromiso es el máximo respeto y garantía a manifestarse sin presión alguna. La Comisión Estatal de Seguridad Pública garantiza la integridad física y el respeto a los derechos humanos de todas las participantes en la marcha 8M. Es importante que sepan que todo nuestro personal se apega estrictamente a esta postura.